Bueno, las siete de la mañana con un minuto, muchos saludos al líder del sindicato de trabajadores de la industria de la radio y la televisión, Alejandro Olvera Hernández. Como siempre, bueno, muy amable, las siete con uno, hay temas interesantes, importantes, déjeme referirle, y vamos a comenzar también con el tema que nos hace falta hacer un poquito de cultura y que tiene que ver con el tema del agua. ¿Cómo utilizamos el agua? ¿Sabía usted que cada año, cada año, entre fugas, fugas, tomas clandestinas, agua que se regalaba, entre comillas, se pierden entre 35 y el 40% del agua potable que se distribuye, por lo menos en Querétaro, al año, al año, en la zona metropolitana, en los cuatro municipios, básicamente, esto equivale en metros cúbicos a llenar por completo el estadio corregidor. Ahora, imagínese nada más de agua, tan solo de fugas y de tomas clandestinas y de situaciones que obviamente tendrán que revisar el organismo distribuidor del agua potable, en este caso, la Comisión Estatal del Agua. Oscar Samayó hizo un reportaje, una entrega interesante sobre la necesidad de hacer conciencia del uso del vital líquido sobre el cuidado del agua, en específico también y de manera muy especial, previo a las fiestas religiosas del próximo fin de semana. Oscar Samayó nos cuenta la historia. Este próximo sábado santo, popularmente conocido como sábado de gloria, al igual que el domingo de resurrección, bien vale la pena cambiar la tradición y dejar de desperdiciar el agua. El padre Martín Lara Becerril, vicario general de la diócesis de Querétaro, explicó que ya no existe un motivo religioso para mojarse o derrochar este recurso no renovable. No utilizar el agua, sobre todo cuando no tenemos aquí en Querétaro motivos para desperdiciar el agua, más bien el agua la ocupamos nosotros dentro de la iglesia en la vigilia pascual para renovar el bautismo. Diríamos estrictamente hablando, tendríamos que utilizarla nosotros hasta el domingo o después de la vigilia pascual, no el sábado. Pero desperdiciar el agua es algo no recomendable, el agua pues mirarla con mucho cariño, con mucho respeto, utilizarla realmente de una manera adecuada. Y creo que el sábado utilizar el agua para mojarse cuando ya no tiene un motivo religioso, cuando ya no tiene un sentido de mayor trascendencia, creo que no tiene razón de ser este gesto que se utiliza. Y es que en la zona metropolitana de Querétaro, entre fugas, clandestinaje y agua regalada, se pierden entre el 35 y el 40% de los 70 millones de metros cúbicos que circulan de agua potable en todo el año. Así lo reveló el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Enrique Avedró Rodríguez. El dato que te pudiera dar es anualmente, que entre fugas, clandestinaje y agua regalada por una serie de proyectos que se hicieron también ya con la anterioridad, podemos hablar que andamos entre el 35 y el 40% de los millones de metros cúbicos que se utilizan al año en la zona metropolitana. El año pasado utilizamos algo así como 70 millones de metros cúbicos, son alrededor de 21 millones de metros cúbicos. ¿Cuánto podríamos llenar con esa cantidad de agua, para darme una idea? Pues sí, podríamos llenar el corregidor. Cada año en pérdidas, por así decirlo. En años anteriores, el municipio de Querétaro ha aplicado multas que han ido de los 30 a los 100 días de salario mínimo, hoy UMAS, y arrestos hasta por 36 horas, justificado en el Reglamento de Justicia Administrativa por tirar agua en la vía pública. Juan Luis Ferrusca, secretario de Seguridad Pública Municipal, ha señalado que aquellas personas que lleven a cabo desperdicio de agua serán remitidas al juzgado cívico. Bueno, se estará aplicando totalmente el reglamento, pues serán remitidos al juzgado. Sin embargo, Querétaro es el único estado en la República Mexicana sin una ley de regulación de aguas, por lo que es necesario que los legisladores locales trabajen en ella para facultar a instancias como la SEA a imponer sanciones a quienes desperdicien este vital recurso en la entidad. Habitantes coinciden en que ya no estamos en condiciones de tirar este escaso líquido. Hay que ser conscientes, ¿no?, para el día de mañana, porque no es justo. Es una irresponsabilidad. Sabemos que los montos acuíferos están colapsando y creo que el agua ya es un elemento vital para todos los ciudadanos de aquí, del mundo. En mi familia no acostumbramos a hacer eso, porque se nos hace como, o sea, desperdiciar el agua no está bien. Está mal porque el agua se tira. ¿Hay que cuidarla? Sí. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, porcentaje que podría aumentar en los próximos años. La escasez de este recurso, su mala calidad y un inadecuado saneamiento en muchas regiones del mundo, es causa de pobreza, subdesarrollo, migración e inclusive de conflictos armados entre naciones. Por ello, su cuidado y acceso es vital para el futuro de toda la humanidad. Recuerda que el agua es la esencia de la vida. No la malgastes, cambia tus hábitos. Oscar Samayoa Bueno, gracias, gracias Oscar Samayoa, además con esta reflexión me parece además importante, ¿no?, que sí tengamos conciencia de lo que hacemos con el agua. Hemos hablado del tema de los árboles, del medio ambiente, del aire, del viento, de las áreas verdes que hay que cuidar, que hay que regar, que hay que mantener. Pero el tema del agua, ¿no?, ¿cuántas veces nosotros gastamos de manera irracional, sin ningún cuidado, sin ninguna consideración, el agua potable? Y esto a la larga, pues obviamente de que le vamos a dejar un mundo peor a los muchachos, a los niños, pues para todos nosotros va a ser una afectación que no vamos a poder revertir, ¿no? Cuando comiencen estas cosas, ya hay hasta guerras por el agua, imagínese usted, en Querétaro se hablaba de que el agua estaba en peligro de extinción, después de que se construyó el acueducto 2, como que esta idea se fue disolviendo. Pero creo yo que todavía debemos tener muy claro el tema del cuidado, del consumo del agua, del uso que hacemos del agua potable aquí en Querétaro, antes de que nos vayamos a arrepentir. Siete de la mañana con ocho minutos. Bueno, de acuerdo también con la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, se espera una derrama de hasta mil millones de pesos durante estas vacaciones de Semana Santa, cuyas actividades se concentrarán este fin de semana, a partir del próximo jueves, o sea, a partir del día de mañana, jueves, viernes, sábado y domingo. Así lo reconoció también el presidente de esta organización de empresarios de la Cámara de Comercio en Pequeño, Eduardo Chávez Hidalgo. Maritza Navarro tiene la información. De acuerdo con información de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño y sus proyecciones, se espera una derrama hasta de mil millones de pesos durante estas vacaciones de Semana Santa, cuyas actividades se concentrarán este fin de semana, a partir del jueves, viernes, sábado y domingo. Así lo indicó el presidente de la Cámara, Eduardo Chávez Hidalgo. La mayor afluencia se espera en el centro histórico de la capital de Querétaro, en donde se concentran servicios de alimentos, hoteles y de entretenimiento, así como los centros religiosos de contenido cultural e histórico. Pero también en municipios como el Marqués, en donde se vive el Viacruz, es más importante de la entidad, Tolimán, los Pueblos Mágicos y la Sierra Gorda de Querétaro. En este fin de semana que se viene, estamos esperando más o menos una derrama económica de mil millones de pesos, obviamente considerando como comercio, servicios y turismo en el Estado. Sabemos que obviamente va a tener muy buen impacto en la economía, va a ser interesante, lo vemos con muy buenos ojos. Pues estamos esperando obviamente que ya el turismo empiece a generar su afluencia, que sabemos que a partir del día de mañana, pues va a empezar a llegar propiamente aquí al Estado. Aquí la información. Bueno, ahí está por lo menos no solamente la zona de Querétaro, sino en la zona metropolitana, corregidora Querétaro, el Marqués y hacia Huimilpan, donde se espera una derrama económica también importante, significativa en esta temporada de descanso, de vacaciones. No son vacaciones, son días de guardar, son días de refusión, pero le vamos a llamar así periodo de este periodo vacacional. Siete de la mañana con diez minutos. Bueno, gracias, me preguntan y gracias también por los comentarios acá de este lado. Me dicen, oiga, preguntar también si el servicio de recolección de basura en estos días, jueves, viernes, sábado, va a ser normal. Sí, es normal, es regular en los municipios también en la zona metropolitana. Se mantienen así, si a usted le toca la recolección el jueves, va a pasar el jueves, el viernes, como sea. Seguirá la recolección de basura de manera normal. Le comento, me dicen también, que yo tengo tiempo caminando en el Cerro de las Campanas. Los baños siempre han estado en servicio, pero últimamente los cierran y no los abren hasta las nueve de la mañana. Y eso a veces, a veces, pues es complicado. Imagínese, uno llega desde muy temprano, vamos a hacer ejercicio, tenemos que recorrer, salimos a caminar. Desde las seis de la mañana, seis y media de la mañana, ya estamos haciendo ejercicio a las siete. Y no podemos esperar tanto tiempo a las nueve hasta que hablan los baños. Dicen que son órdenes de los nuevos jefes de mantenimiento. Son órdenes. Es hasta después de las nueve de la mañana. Así que si usted quiere, va a caminar, va a hacer ejercicio, va al Cerro de las Campanas, pues los baños están cerrados. ¿Por qué no? Podrían estar abiertos, ¿no? No me gusta, me dice también. Dice, le ruego, le ruego de la manera más atenta que ojalá le puedan dar seguimiento. Por favor, que Dios me lo bendiga. Bueno, muy amable, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Ojalá me puedan dar, me puedan agregar aquí su nombre. La señora García me dice, buenos días. Preguntar el servicio de reclusión de basura. ¿Será normal este jueves, sábado? ¿Este jueves, viernes y sábado? Me dice la señora García. Aquí en la capital queretana. Sí, va a ser normal en la recolección de basura, como todos los días. Recuerde que solamente descansan en la Navidad y en el Año Nuevo. Son los únicos días que no hay recolección de basura. Licenciado, buenos días. Me dice don Carlos Zúñiga. ¿Cómo quiere el gobierno quitar los árboles? Deberían quitar también mejor la prostitución de la Alameda. La prostitución de la Alameda. De la Alameda. Mire, nada más este tipo de situaciones. Me manda algunas fotografías. Además, es parte de los recorridos turísticos. Y esto lo vemos todos los días aquí en Querétaro. También deberían atender esta situación. Esta situación que además, por cierto, ha proliferado en diferentes zonas, en diferentes espacios aquí en la capital queretana. Me refiere don Carlos Zúñiga. Y sí, creo que también tiene razón. Va junto con pegado de lo que obviamente se tiene que atender y se tiene que resolver aquí en la capital queretana. Bueno, la 7 de la mañana con 12 minutos. Su opinión siempre es la más importante. Déjeme comentarle también a usted en otra información. En otra información que no se han quitado el dedo del renglón para lograr la declaratoria de Peña Colorado. Que van, vienen administraciones, funcionarios estatales, funcionarios federales. Y no se ha podido lograr la declaratoria formal de Peña Colorado como reserva o área natural protegida en el estado de Querétaro. Este tema lo abordó el secretario de Desarrollo Sustentable en el marco del PRETE III. Reiteró también que los trabajos no se han visto afectados o no se han detenido con el cambio de gobierno federal. Sin embargo, la mera neta, la mera verdad es que tampoco se ha logrado esta declaratoria de Peña Colorado como área natural protegida aquí en Querétaro. Esta es la información, Maritza Navarro. No se ha quitado el dedo del renglón para lograr la declaratoria de Peña Colorado como área natural protegida, informó el secretario de Desarrollo Sustentable en el marco del PRETE III. Indicó que los trabajos no se han visto afectados o detenidos con el cambio de gobierno a nivel federal. Sin embargo, aún no se pueden dar a conocer más detalles por la naturaleza de las gestiones y los procesos jurídicos. Recordemos que la intención del decreto es proteger cerca de 5 mil hectáreas que están entre los municipios de El Marqués y Querétaro. En ese sentido, hemos estado trabajando todavía con ellos. Es un compromiso del gobernador, el decreto. Insisto, por pulcritud del proceso, no voy a decir en qué parte va, pero seguimos trabajando en eso. No se ha quitado el renglón, no se ha quitado el dedo del renglón. ¿Se retomaron los trabajos ahorita con el sector? Sí, pues el proceso sigue su camino. No voy a decir en qué parte va, pero sigue su camino. Bueno, en cuanto haya noticias van a saber. Aquí el reporte. Bueno, ahí están, ahí están, siguen trabajando desde la administración estatal anterior, yo me acuerdo, ¿no? Que ya está, que ya va a salir, que ya estamos a nada del decreto, que el decreto también. Yo me acuerdo, por cierto, ¿no? En algún momento le cuestionábamos al entonces secretario de Desarrollo Sustentable. Y nos dijeron, ya, ya, ya lo tenemos, nada más falta una firma, ya aquí está, aquí está. Pero el chiste es que ya estamos en el dos mil diecinueve, casi ya va a cumplir cuatro años del gobierno estatal de Pancho Domínguez Servién. Y, pues, no se ha logrado todavía formalmente este convenio, esta declaratoria de Peña Colorado como área natural protegida. Que, por cierto, ahí estamos comentando el crecimiento que ha tenido Querétaro en los últimos años, ¿eh? Verdaderamente impresionante el crecimiento poblacional, el crecimiento vehicular, el crecimiento en términos de extensión territorial, hasta dónde está creciendo la zona metropolitana, el municipio de Querétaro, hacia Corregidor, hacia el Marqués. Y, obviamente, de lo que esto representa significa de que todos los días hay un nuevo reto. Más de cuarenta y dos, cuarenta y cinco familias al día van llegando a vivir a Querétaro y reclaman servicios, reclaman vialidades, reclaman escuelas, salud, vivienda, en fin. Una serie de situaciones que, pues, también es complicado. Y cada día hay que ir adecuando y hay que ir ajustando estos asuntos y estos temas que son de verdad importantes. Ayer nos referían justamente el tema de la seguridad, de lo que esto significa. Imagínense, usted nada más calculan en los últimos años 300 mil personas que se han integrado ya a la sociedad queretana, en la zona metropolitana específicamente. Y esto implica coches, vehículos, escuelas, gente circulando en las calles y demás que también habrá que considerar. Ahora, ¿qué hacemos con ese crecimiento? ¿Cómo detener ese crecimiento para que, pues, sea ordenado, sea ordenado, vaya en un equilibrio importante? Hace ratito hablábamos del tema del consumo del agua. Imagínese 300 mil personas que reclaman, pues, agua potable, que también tienen necesidades, que se tienen que bañar, que tienen que tener una llave de agua, que tienen que tener un medidor, en fin. El asunto de las definiciones de las políticas públicas, obviamente, se van transformando, van cambiando todos los días. No quiere decir que no haya planeación, creo que es un ejercicio muy complicado, muy difícil. Tienen que tener realmente una visión a largo y mediano plazo para que puedan entender hacia dónde y cómo se está generando el crecimiento. Imagínese en el Marqués, imagínese en Querétaro, hacia la zona también de Corregidora, hacia Guimilpan, y de esta manera, generar políticas públicas con una visión integral, integral para el Estado de Querétaro. Que eso ya es una verdadera urgencia, pero de verdad, de verdad, que tienen que tener la suficiente capacidad las autoridades correspondientes para entender esta problemática. Y que imagínese, 300 mil bolsas de basura, ¿no?, por decirle de algún modo, o 300 mil también, divídanlo entre cuatro por familia, más o menos, para que usted le vaya calculando. Y bueno, que requieren también recoger la basura y que tienen que tirar la basura, y que también tienen otras necesidades para que los muchachos vayan a las escuelas, educación media, superior, en fin. No es sencillo, no es nada sencillo para que, pues, estas cosas realmente se puedan resolver verdaderamente y de fondo. Las 7 de la mañana con 17 minutos. Bueno, y en sesión de Cabildo, en el municipio de Querétaro, se aprobó ya la donación de un terreno para la creación de la segunda subcomandancia en el municipio de Querétaro. Esta subcomandancia estará ubicada en la delegación Félix Osores Sotomayor. Así lo señaló el presidente municipal de la capital, Luis Bernardo Nava Guerrero. Pero esta es la información. De la asignación de este premio para la construcción de la subcomandancia en la delegación Félix Osores. Una delegación con una población de más de 170 mil habitantes. Esta subcomandancia, por ello, será un elemento plave en la estrategia de prevención, detección y reacción frente a las conductas violentas y de la delincuencia. Se trata, pues, de una acción que va a mejorar la calidad de vida de miles de personas y familias. Estamos cumpliendo justamente con este programa de seguridad que es muy ambicioso. Bueno, como siempre, muchas gracias. Ahí estará lo que señalaba ya el presidente municipal. Es esta subcomandancia. Estará ubicada aquí en el municipio de Querétaro y específicamente en la delegación Félix Osores Sotomayor. Como siempre, muchas gracias. Le mando abrazos y saludos a mi amigo Adolfo. Ahí en comunicación social del municipio de Corregidora. Y me comenta, a propósito de lo que ya le decíamos hace unos momentos, de este trenecito, ¿no? De este tren que servirá, este tranvía, pues, para recorrer también el municipio de Corregidora. La ruta de la adoración en este camioncito tipo trenecito. Las salidas es a las 10 y a las 12. El punto de salida es frente al Jardín Cenea, aquí en el Centro Histórico de Querétaro. Los boletos están también en el punto de salida para que la gente pueda conocer, me dice, estas rutas de adoración también, que son importantes para Corregidora, que me manda y me comenta de esta manera, mi querido Fito, el director de comunicación social allá en Corregidora. La ruta de la adoración tiene contemplado la pirámide Shonstant, el santuario, el santuario de Nuestra Señora del Pueblito y dos iglesias más. Bueno, ahí estamos en el municipio de Corregidora. Como siempre, gracias por la invitación. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, 7.20. Hacemos una pausa, 238-3800, y en WhatsApp, en el 442-586-1011, en Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. La pausa y volvemos. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM, con Aurelio Peña. Así Sucede Querétaro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y hay un audio. Gracias por ver el video. 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 Yo tengo una pregunta. ¿Qué? 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 qué se trata, por eso, por eso se tolera, por eso los permite, eso es corrupción, y luego, no quieren que exista tanto desorden, y si son las autoridades los primeros en permitir este tipo de situaciones. Saludos, muchos saludos, bueno, pues igualmente, muy amable, gracias, don Juan Miranda, le mando un abrazo, paso al reporte, paso al reporte, ¿y qué cree que tiene razón? Bueno, no me gusta a mí hablar de las cosas personales, pero ayer fuimos al hospital San José, y llegamos al hospital San José, y me dice la señorita, le entraba al estacionamiento, así que me entraba al estacionamiento y me dice su credencial de lector, y le dije, ¿perdón? Sí, su credencial de lector, porque si no, no puede pasar, le dije, ¿perdón? Sí, es que este es un edificio privado, es un edificio privado, y si usted no me da una credencial de, una credencial de lector, si usted no se identifica conmigo, no puede, no puede pasar, así me dijo, le dije, ¡ah, caray! ¿Y eso dónde dice, no? Eso, ¿quién lo dice, señorita, ahí en el hospital San José? Es un reglamento, ¿eh? Ese es el reglamento, señor. Ah, caray, sí me preocupó, le mando el recado a los señores Borbolla, para que revisen esta situación, por lo menos a la señorita, que ahí en la mera entrada dice que son órdenes, que es un edificio privado, yo entiendo si es un edificio, si es un hospital privado, pero, pues, en la mera verdad, la mera verdad, yo me quedé, dije, ¿y para qué querrán mis datos, no? Digo, yo le voy a dejar mi credencial de lector, ¿a quién se lo estoy dejando? Le iba a decir, bueno, ahora deme a usted una credencial de lector, para que yo sepa a quién le voy a dejar mi credencial de lector, ¿verdad? Y así nos vamos yendo, ¿no? Creo que de repente se pasan porque, pues, o no hay una autoridad que regule ese tipo de situaciones, o a alguien se le ocurre, y mañana les pides pasaporte, ¿eh? Güerita, mañana les pides que traigan su pasaporte consigo. Igualmente pasa en varias colonias, ahí en el fraccionamiento del mirador, en otros lugares donde dicen, a ver, bueno, hay un fraccionamiento aquí en el campanario, para que usted pueda entrar, tiene que, le toman fotos a sus placas, le toman fotos a su vehículo, le toman fotos a usted, y le toman fotos a su credencial, o a su identificación, y luego, ¿y esos datos? ¿Esos quién los tiene? ¿Esos datos quién los tiene? Aguas. Creo que ahí también las autoridades tienen que revisar esta situación. Las siete de la mañana, con cuarenta minutos. Al final me dijo, ya pásele, hombre, ya pásele, ya. Se está dando lata. Dije, señorita, gracias. Muy amable. Al final, ¿para qué hacen eso? Buenos días a ti y a todo tu equipo. Oye, es verdad, con esto de las obras, el Estado dice, abriendo las banquetas de invierno, me dice Carranza, también, solamente meten tubería, se van, dejan todo ahí aventado, son contratistas, mala imagen, mala imagen para Querétaro, no hay orden, mala higiene, también espero, espero el gobierno estatal o municipal haga algo, caray, esto ya lo tienen que resolver, lo tienen que ordenar, tu servidor Armando Heick, muy amable don Armando, le mando un abrazo, yo también soy su servidor, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, otro más rápidamente, mi querida Carmen, si no tienes inconveniente, licenciado Peña, como siempre, un gusto saludarlo, le vuelvo a mandar la fotografía de este árbol, que ya urge, que lo vayan, que lo pueden, es un árbol gigantesco, está grande, el cual me dice, pues la persona, la persona del domicilio no se hace responsable, díganme, cómo le podemos hacer, se está generando también, se está llevando las acometidas, los cables de luz, también ya sale mucho, ya está muy grande, pues hay que podarlo, hacia la calle, de la cual pasan, las rutas del transporte público, por aquí, se abren mucho, por la altura, de este árbol, de las mismas, atentamente, en Juan Palacios, este árbol, se encuentra, en la calle de Zacapóxtlas, hay muy cerca, del número 310, en la colonia Cerrito Colorado, ojalá, que pueda poner también, la fotografía, para que las autoridades, también lo vayan a podar, pero le toca al propietario, si el árbol, está dentro del domicilio, pues no lo puede podar, el gobierno, solamente poda, los que están en la vía pública, pero tomos paso el recado, paso el recado, de algún modo, tienen que encontrar, alguna solución, una solución, para podar este árbol, que ya se está convirtiendo, en un problema, bueno, el comentario, que hace ratito, le decía, yo importante, este cajero, no cuenta con cambio, por favor, inserte, el monto exacto, de lo contrario, el cambio se acabará, se abonará, a tu tarjeta, deseas continuar, me dice, don Carlos Zúñiga, esto es, en la base, auditorio, en el mercado, Escobedo, en la zona, Alameda, la mayoría, también, de las bases, del transporte público, que traen, o que dice, esta leyenda, que, pues no nos parece, buenos días, me comentan también, para saludarle cordialmente, a usted y a su gran equipo de trabajo, gracias, me dice la señora del Castillo, igualmente, le mando un abrazo, un saludo, que tenga muy buen día, don Juan López, buenos días, señor Aurelio, reportando desde la Sierra Queretana, tremendo calor, tremendo calor, acá, estamos padeciendo, que se resiente el día de ayer, la temperatura alcanzó los 42 grados, mucho calor, señor Aurelio, ya estamos, por regresar a Querétaro, y continuar también las labores diarias, ojalá, y el presidente municipal, nos diera la sorpresa, de que se tuviera también, el alumbrado en Avenida Sakura, así como el que hablaba, hace un momento, en Eduardo Loarca, ojalá que lo puedan atender, que lo puedan atender, y en la colonia Eduardo Loarca, tercera sección, ya se cumplió un año y medio, gracias señor Aurelio, por pasar al aire, nuestro comentario, desde hace ya muchos años, para que lo puedan atender, en fin, bueno, pues ahí están, siete de la mañana, con 43 minutos, hacemos una pausa, Lucía Peña, una pausa, regresamos enseguida, para platicar en esta mesa de trabajo, como siempre, y además, muchísimas gracias, con la maestra Patricia Camacho, es autora de un libro, Aldo Camacho, también es el autor, una presentación del libro, un modo sencillo, de acercarse a los instrumentos huastecos, que se llevará a cabo el próximo miércoles, 24 de abril, hacemos una pausa breve, regresamos enseguida con más, Escuchas una transmisión en vivo, desde Querétaro, con Aurelio Peña, así sucede, con la fuerza de la verdad, Estéreo Cristal, Flecha Roja Plus, te lleva a Ciudad de México, de Pozotlán, y Santa Fe, consiéntete con un servicio de calidad, a bordo de autobuses, con la más, No dejes que el reflujo, agruras y acidez, arruinen tu día, Velox Noche comienza a aliviar la acidez, Gracias por ver el video. 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 Así sucede con Aurelio Peña. Regresamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Gracias por ver el video. 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 Y Aldo Camacho, que está también aquí con nosotros y que es parte también de la familia, ¿qué tiene que ver justamente con esta historia? A ver, Aldo, platícanos un poquito, por favor. Empezaría con la base de que yo fui alumno del libro, de la primera edición. Pero el resultado de este libro. Así es, entonces de que funciona, funciona. Pues yo tengo alrededor de 11 años trabajando con ellas y toco aparte de guitarra en una banda de rock, batería, bla, 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 bla. Eres músico. Así es. Todo esto, además de los profesores presenciales, soy muy autodidacta. Entonces empecé a aprender con tutoriales de YouTube, en Google, estar buscando acordes de algunas canciones que me gustan. Y le digo a mi mamá, ¿por qué si se está fomentando tanto el huapango en niños pequeños, en el baile, en más mercadotecnia para los concursos? ¿Por qué no igualar las condiciones también de los instrumentos? En este caso siguen siendo instrumentos de cuerda. Sí. En referencia a que si se toca huapango o se toca una canción o cualquier cosa, la idea o lo que plasmé yo, mi aportación al libro. Sí. Es justamente algunas teorías y poner los acordes como los libros ya existentes que muchos conocemos de guitarra fácil. Sí, claro. O diagramas que ya existen. Sí, porque vi que vienen aquí también en la parte musical para la guitarra, ¿no? Así es. Cómo se puede afinar y demás cosas. Ajá. ¿Cómo se llama esto? Quinta guapanguera. La quinta guapanguera, ¿no? Que es como una guitarra, pero no es una guitarra. Así es. Y principalmente información para que se puedan hacer acordes sustituidos, disminuidos, aumentados, etcétera, etcétera. Aprender música. Así es. Y básicamente, pues, para que... Vos sin palabras, por ejemplo, ¿y cómo brindas? Al rock, al rock, a ver, platícame. ¿Cómo le haces del guapango? Luego te vas a la guitarra eléctrica, me imagino, ¿no? Bueno, va a sonar romántico, como sea. Yo tengo dos ideas de profesión, soy ingeniero industrial. Ajá. Le digo a mi mamá, un ingeniero industrial o alguien que toca guitarra, aquí en China y en donde sea, pues, puedes tocar lo mismo, puedes conocer lo mismo. En este caso, para mí, la identidad está en los instrumentos huastecos. Claro, sí, sí. Que no son dominantes. La identidad de tu tierra, de tu pueblo, de San Joaquín, de la zona serrana, de Querétaro. Así es. Ese es lo que hay que transmitir. Bueno, y esto sirve como un manual, maestra, como un manual. Absolutamente. A ver, aquí está. Absolutamente. Este libro, sí, porque se lo quiero dejar, licenciado. Sí, muchas gracias. Este libro lo puede usted abrir con calma, vea. Ahí dice que dedito, en el caso del violín, cómo separar el violín para entender cómo se llaman las cuerdas, cómo poder afinar el violín de oído o a través de los silbatitos que venden en las casas de música. Los afinadores, ¿no? Los afinadores. Sí, 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 claro. Exactamente. Para empezar es eso, que conozcan su violín, cómo se usa la vara y a partir de ahí viene cómo estamos dividiendo en trastes imaginarios el violín, cómo ir usando cada cuerda, cómo ir poniendo cada numerito, dónde va y pausas y todo. Es una forma tan sencilla que han aprendido realmente mucha gente. Le comentaba hace un rato, este libro, cuando lo presentamos por primera vez en 2005, lo estuvimos compartiendo con gente de Querétaro, sobre todo, y dos o tres municipios de Hidalgo. Tuvo tan buena aceptación que se agotó. Claro. Este libro, debemos de decir que fue desde hace tres años más o menos que se agotó. La gente que trabaja en Culturas Populares de Querétaro decía, por favor, hagan una reedición del libro de su papá. Este libro es muy valioso y entre más, ha habido últimamente una detonante que está en lugares no huastecos como la Ciudad de México, Colima y creo que hasta en Oaxaca ya la gente le quiere aprender a tocar en la guitarra y abrir horizontes. Entonces dije, bueno, hacemos el proyecto, me dice, le digo, Aldo, ayúdame, porque me gustaría que quedara más completo. La primera edición es muy sencilla. Sí. Está básicamente posturas mayores, escalas mayores y menores, y todo lo que es de violencia. Sí, 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 claro. Entonces, toda la tablatura y lo que viene es una aportación de algo muy importante, porque ahorita el 50% del libro lo hizo él, por eso, le digo, Aldo, tiene que estar ahí tu nombre, dice, no, pero es tuyo, mamá, no, hijo, porque este libro ya lo estamos haciendo entre los dos. Pero le hubiera dicho, no, mira, el libro es tuyo, pero tú eres mío. Ah, bueno, eso hubiera estado muy bien. Y bueno, nos fuimos más allá en cuestión de compartir. El libro sí se pone a la venta, obvio, porque este es un trabajo cultural. Tenemos que buscar un mecanismo para tener recursos para poder ir a los municipios donde queremos regalarlo. Sí. ¿Qué queremos hacer? Queremos ir a los seis estados huastecos, que es San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro. Correcto. Y más allá, cada municipio tiene sus propios, digo, cada estado tiene sus propios municipios. Estamos hablando de noventa y dos municipios más o menos que están en la región huastecos. Que son parte de esta región huastecos. Y son a los que nosotros nos hemos comprometido en este proyecto regalar un libro a cada taller que exista, sea de jóvenes, de mujeres, de niños, que haiga un taller en una comunidad o en una casa de cultura donde estén aprendiendo y crean y consideren que este libro les puede ser de utilidad. Ese es el compromiso que hemos hecho. Hemos tenido algunos tropiezos ya en el camino. No es fácil llegar a tantos municipios. Por lo tanto, a este libro vamos a tener algunas sedes donde se van a acercar municipios a recibir. ¿Dónde se va a presentar? ¿Cuándo se va a presentar? ¿A qué horas? ¿Y quiénes son los invitados, mi querida maestra Patricia Camacho? La primera presentación es el próximo miércoles 24 de abril. La vamos a tener en el museo, en el Patro Central del Museo Histórico de la Sierra Gorda de Querétaro. En Jalpan. En Jalpan de Sierra Querétaro. Y están invitados los municipios de Pinal de Amoles, San Joaquín, Tolimán, Landa de Matamoros, Arroyo Seco y creo que... Y Jalpan. Y Jalpan de Sierra. Los siete. Son seis los municipios incluidos en la región huasteca, pero le estamos dando el espacio también a Tolimán porque ya por tradición, Tolimán tiene un auge y una historia de Huapango, de tradición del Huapango importantísima. Entonces son... Estos siete municipios están invitados y convocados para que conozcan el libro y sobre todo van a estar yendo maestros con algunos alumnos para entregarles personalmente a persona el libro. El libro lo pueden comprar aquí en Querétaro. El libro también se puede adquirir. ¿En dónde? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde está el libro? Muy bien. Ahorita lo encuentran en la librería cultural del centro que se encuentra en la calle Corregidora, justo la planta baja de donde están las oficinas de culturas populares y para más sencillo, en frente del Jardín Cenea a un costado de la Tienda del Sol. Ahí lo encuentran. El costo de este libro es de ciento cincuenta pesos, que es un precio para el método que es. Es un precio muy accesible, pero es más que nada, como comentaba, tenemos que sacar un recurso y además también ya está en la plataforma, en la página del trío, www.lasfloresdelashuastecas.com. Ahí lo encuentran en digital. En digital para que las podamos seguir. Ahí los vemos también, están en internet también, hay una página. Sí. Ahorita Aldo nos va a decir finalmente, Aldo, agradecerles aquí su presencia, maestra Patricia Camacho, Aldo Camacho, y solamente quiero hacerte una pregunta, porque alguien dijo por ahí para la gente que nos gusta y que queremos que se reconozca y crezca en el gusto popular la música huasteca. ¿Qué significa para ti esta edición, este libro, estos acordes musicales que de alguna manera proyectan lo que es parte de tu familia, mi querido Aldo? Orgullo. Orgullo. Así simple es orgullo. Tan orgulloso que pues me sigo metiendo de lleno en esto. Sea cultural, como lo quieran ver, este se me es importante. Digo, es al final trascendencia para mi gusto. Como decía, ingeniero o guitarrista aquí en China, ya tienes las mismas herramientas. Para salir adelante. Así es. Música huasteca, hay muchos mejores que yo, pero también este es una forma de aportar a lo que siento que me aporta más a mí como persona. Que son tus valores, que son tus esencias, que es lo que te enseñaron en tu familia. Por supuesto. Bueno, pues, sí, claro, que es la esencia del abuelo, que es la esencia del papá, que es la esencia que lo tienen aquí en las manos. Así es. Bueno, muchas gracias. Me hace el favor de dejarme este ejemplar. Gracias a la gente que también se comunica con nosotros. Hay una segunda presentación solamente, será el sábado. Se presenta también en un concurso de Huapango, allá en San Luis Potosí, ¿no? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo es esa presentación? Este sábado. Este próximo sábado. El próximo sábado. Ahí en San Luis Potosí. Semana Santa. Ah, bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias, maestra. Otra vez enhorabuena. Felicidades. Al contrario, gracias por este espacio. Aquí se los dejo para que me lo dediquen, no sean malitos porque me van a dejar este libro. La maestra Patricia Camacho es autora de este libro para, pues, en un modo sencillo de conocer los instrumentos huastecos que nos vienen a presentar el día de hoy. Desde San Joaquín para el resto del mundo. Y, pues, muy amable y muchas gracias a mi querido Aldo Camacho, al ingeniero Aldo Camacho, que también se proyecta en este tipo de música, adorando y queriendo y tocando y disfrutando de la música en lo que puede significar. Y, además, sobre todo, desde el punto de vista de la inspiración de lo que obviamente significó don Juan Antonio, don J. Guadalupe Camacho González, que, por cierto, es la inspiración principal para llevar a cabo esta edición, este libro que se va a presentar aquí en Querétaro el próximo 24 de abril. Bueno, en Querétaro, en Jalpan de Cerro, específicamente el 24 de abril, en el Jardín Principal. Bueno, como siempre, muchas gracias. Muy amable. Gracias, maestra. Gracias, Aldo. Que tenga un buen día. Muy amable. Vamos a hacer una pausa. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Una pausa comercial. Regresamos enseguida. Vamos a platicar aquí en cabina con el maestro, el maestro abogado. Imagínese usted nada más. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudió también licenciatura, especialidad en Derecho Penal, maestría en Derecho Penal, diplomados en resolución alternativa de conflictos, sistema penal acusatorio, oralidad en materia familiar. En fin, que conoce y que sabe perfectamente bien de una serie de temas importantes que tienen que ver con la modificación del artículo 19 constitucional sobre delitos graves y prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo la tenemos que entender? En términos prácticos, concretos, con el maestro José Antonio Ugalde, director ejecutivo de la Universidad de Londres. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con mucho más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. La cláuscia Biola Peña. Así sucede Ir contenía dentro de las decisiones de la Universidad de Londres. La cláuscia científica, la az DANIEL drei de su'darda情ar en materia familiar myself. La cláuscia de la Universidad de Londres. Así sucede Imperdita. Así sucede la llena de Merkel per Teachapé. La cláuscia científica Gracias por ver el video. 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 Si bien es cierto, se tiene que cumplir y adecuarse, llama la atención que ya está autorizado, ya está aprobado, ya está publicado y ahora hay que cumplirlo. Pero, si te parece, ya vamos platicando de qué figuras estamos hablando. De esos 10 delitos que ya comentaba, profesor. Sí, exactamente. Esto nos afecta de manera directa, vamos a hablar de Querétaro, desde luego de todas las entidades. localmente, hay un delito, por ejemplo, que es el robo a casa habitación, que está tipificado en Querétaro en el artículo 182 en relación con el 183 del Código Penal del Estado. Este delito ya existía, existe, se sigue aplicando, y como sabes, el legislador ya lo estipuló, y el Ministerio Público y los jueces no pueden inventarse figuras análogas. Es decir, como que se parece a este, ¿no? Si tú ves la redacción de la reforma, habla de este artículo, habla del delito de robo de casa habitación. Fíjate como una palabrita, ¿no? Lo que siempre hemos visto en las universidades, cambia absolutamente todo. Sí, sí. ¿A cuál se parece? No podemos estar pensando en analogías, ¿no? Sí, claro, tiene que ser muy particular. Muy específico. Entonces, imagínate que hace unos días en Querétaro, pues, fue de impacto, y sigue pasando, ¿no? Este robo y este homicidio, artero, este homicidio a dos personas de la tercera edad, muy distinguidos, muy ubicados por Querétaro, ¿no? Queridos, muy queridos. Muy queridos. Entonces, una serie de delitos ahí, de alto impacto, en una zona muy ubicada en Querétaro, digo, todo el estado es importante, pero las circunstancias en las que se da. Creo que en ese delito no habría mucho que discutir en que se justifique la prisión preventiva oficiosa, es decir, que el juez, con elementos mínimos probatorios que el Ministerio Público le llegue, pueda asegurar a estos sujetos para que no se dé este retroceso del que algunos abogados hablan, ¿no? Me parece que en este delito en particular, suponiendo que es el delito de robo a casa habitación, y no de casa habitación como está redactado. Bueno, y nos llama mucho la atención, ¿dónde están los asesores, no? ¿Dónde están las personas calificadas? ¿Es un error? ¿Es alguna mala redacción? Creo que es una mala redacción, pero estamos hablando de una reforma constitucional. Imagínate que en Querétaro siempre hemos distinguido como una entidad, como una historia fuerte jurídicamente, cuna de la Constitución. Ahorita estamos con el sistema Cosmos trabajando muy bien, está muy bien aceptado, no lo dice tu servidor, lo dicen los estándares nacionales e internacionales. Entonces, hace un par de días se entregan distinciones al sistema penitenciario, y claro que impacta, ¿no? Porque aquí se trata de que algunos ya han opinado, y es probable que así suceda, que se van a llenar otra vez las cárceles, ¿no? De personas inocentes. Y no se trata tampoco de irnos a la alarma, ¿no? Creo que quien comete delito de robo a casa habitación, como en este supuesto que te decía, con violencia, que además llegó a homicidio, me parece que está más que justificada la prisión preventiva oficiosa. Sí, creo que es un error de redacción. Debería decir, debería decir robo de casa. Robo a casa habitación. A casa habitación. Y no como dice ahora, esto es robo de casa habitación. De casa habitación. Es un error que parece de, pero bueno. Pero de vergüenza, yo sí lo diría con sus letras. En una reforma constitucional. Sí, ¿dónde están los especialistas, no? ¿Dónde están los especialistas? Otro, si me permites, que es el de abuso sexual en contra de menores. Creo que tampoco hay mucho que discutir. Quien escuche esto, por supuesto que estaría de acuerdo. Sí, sí. Estamos hablando de menores, de seres en desarrollo que hay que proteger, ¿no? Sí. Todos, por supuesto, tenemos hijos, tenemos nietos, sobrinos, etcétera. Sí. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, claro. ¿Hacemos referencia a los abusos deshonestos? Es una pregunta, ¿no? Ahí es donde diríamos, ¿dónde está la redacción? El legislador debe ser muy preciso porque estas figuras no se pueden aplicar por analogía. Y menos en una materia, Aurelio, donde sabe la gente que nos escucha que estamos hablando de un bien jurídico, tutelado, protegido, que es el más importante junto con la vida y la salud, ¿no? Estamos hablando de la libertad de las personas. Sí, por supuesto. Y tú has, en tus estudios, has desarrollado justamente y has detectado por lo menos, ¿qué diríamos, 10 errores de lo que tendría que ver justamente con esta reforma constitucional? Por lo pronto, los que me preocupan en inmediato, porque además aquí vivimos, ¿no?, en nuestro querido Querétaro, es esta redacción equivocada. Insisto, se tiene 90 días porque si no, no se va a poder aplicar esta reforma, ¿no? Se publicó el día viernes pasado y tenemos que hablar y decirle a la gente, pues, las cosas como son. Entonces, habrá quien nos escuche y diga, por supuesto que se deben aumentar, ¿no?, porque está esta percepción de inseguridad en Querétaro y en todo el país, el tema o el fenómeno de la famosa puerta giratoria, ¿no? Sí, sí, sí. Donde tardan más los policías, en que los sujetos ya los ves al día siguiente otra vez delinquiendo. Y eso también aumenta la sensación de la propia inseguridad y al rato está ojo por ojo, ¿no? Y de que aleja a la justicia, de la percepción de los mismos ciudadanos. Exactamente. ¿Cómo dice y cómo debería decir entonces, por ejemplo, en este caso específicamente de los delitos o de los abusos a menores? Yo creo que en el caso de Querétaro las figuras que ya están contempladas son suficientes. Es decir, estamos hablando de que el legislador local ya lo tiene previsto de hace años, se han hecho reformas. Para eso son las reformas, no estoy diciendo que esté mal todo, estoy diciendo que se tienen que actualizar. En lo personal sí estoy de acuerdo con aumentar el catálogo de delitos graves. Por la percepción que estamos viendo, ¿no? La sensación de las personas. Imagínate un padre de familia que de repente entran a robar su casa, violan a la hija o lesionan simplemente a la persona. Estamos hablando del área de mayor intimidad de tu vida, ¿no? Tu casa, tu familia. Sí, sí, claro. Son bienes muy dedicados. Bienes más preciados que puedes tener. Y que de repente por ahí uno, dos, tres o diez desgraciados se metan a tu casa a robar, pues sí está alarmante, ¿no? Sí, por supuesto. Y la tercera figura, este Aurelio, si me permite, es esta que se denomina violencia sexual, ¿no? Ahí tratamos de adivinar a qué se quiso referir el legislador. Este, porque al final del día estamos pensando más bien en medios comisivos, ¿no? Ajá. Querétaro, de hecho, que la gente lo sepa, es de las entidades que más efectividad tiene cuando un ministerio público solicita la vinculación a proceso y más aún cuando los jueces consideran que hay condiciones particulares para justificar una prisión preventiva oficiosa. Sí, sí, sí. A la sociedad, a los ofendidos, a las víctimas, y al mismo imputado, ¿no? Porque, imagínate, estaría expuesto por ahí a que alguien más, este, lo pueda agredir. Entonces, creo que estas figuras como tal están mal redactadas, están mal previstos, pero el sentido como tal, la exposición de motivos, si tú la lees, es muy romántica, ¿no? Sí, sí. Suena bien, suena bien. Las otras figuras, si también me los permites, vamos a mencionarlas rápidamente, hay un, este, el robo de hidrocarburos, ¿no? Tema electoral. Una promesa del presidente. Parte política de la que... Todavía no iban sus, sus cien días, y esa parte ya está justificada, ¿no? Ajá, ajá. Otra que tiene que ver con la desaparición forzada, creo que tampoco hay discusión ahí, cuántas personas a nivel nacional han perdido a sus familiares, o les han privado de su libertad, sus familias, y siguen sin aparecer. Ya no digas, este, vivos, ¿no? Hay gente que por lo menos espera, o tiene la esperanza de que se sepa dónde están sus restos, ¿no? Donde sea. Estos delitos de figuras federales, por ejemplo, también hay uno de ejercicio abusivo de funciones. ¿Qué es, no? Que no se nos explica. Hemos entendido en Querétaro que hay catálogos específicos de delitos cometidos por servidores públicos. Sí, sí, sí. Hay una ley, incluso. Vamos a llamar esa tercera gran reforma de la que estamos platicando, Aurelio, pues se suma, ¿no? A la segunda, que fue lo de la Guardia Nacional, que es otro tema polémico, ¿no? Sí, sí, sí. Otro tema aparte. Aparte. Y la primera, sobre extinción de dominio, recordarás que por ahí se dice. Sí, por supuesto, sí, claro. Aquellos delitos donde se ven involucrados servidores públicos y se ponen en riesgo, o sea, afecta la economía nacional. Y no ha pasado gran cosa, ¿eh? Yo sigo por ahí viendo exgobernadores, todos lo sabemos, con un enriquecimiento tremendo. Exfuncionarios públicos. Exfuncionarios, y de repente te das cuenta que tienen multas de nueve mil pesos, de cien mil pesos, cuando son de risa. Eso, el riesgo que tenemos es un hartazgo, ¿no? Un hartazgo social. Sí, sí, sí. Entonces, digo, las demás figuras, por ejemplo, esto de uso de programas sociales con fines electorales, perdón, pero tiene un mensaje cien por ciento político. Yo me iría más al tema de las figuras que nos impactan en lo local, ¿no? Que son estas que creo que sí están mal redactadas. Las que ya comentabas al principio. Exactamente. Pero es responsabilidad ahí de los legisladores a nivel federal, es que los legisladores lo hicieron muy rápido, de repente, sin el cuidado que merece y que requiere una reforma constitucional, mi querido. Creo que no, creo que eso es, lo que acabas de decir es fundamental, Aurelio. No se tuvo el cuidado suficiente. Mira, no es un tema de hoy, ¿no? Es de muchos años. Entonces, hemos pensado algunos ciudadanos, como tú, como yo, como quienes nos escuchan, que pues mejor le pagamos al asesor, ¿no? El asesor es el que hace el trabajo, el asesor es el que lo va puliendo y el otro señor nada más firma. Bueno, paguémosle nada más al asesor o hagamos que el legislador sea el propio asesor, ¿no? Sí hacen falta los asesores, tú recordarás, en el sexenio de Fox, donde esta figura emblemática de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la gente veía disparates, veía ocurrencias, ¿no? Ahora nos está pasando, ¿no? Escuchaba hace poco en el Colegio de Abogados, alguien decir, un colega, las locuras del emperador, ¿no? Pareciera que se está trabajando con legislaturas a modo, con ciertas ocurrencias, muchas buenas decisiones que se han tomado, pero esta en particular que impacta la seguridad y la propia percepción me parece muy delicada. Y que tiene que ver además con la vida cotidiana, porque se está convirtiendo en una ley que obviamente debe regular los destinos y debe regular también las formas en las que se puede impartir en un momento determinado justicia, que eso es para lo que obviamente tiene que funcionar este sistema jurídico en nuestro país. Sí, de eso se trata, Belio, entonces, pues que la gente sepa que vamos a estar muy atentos en las universidades, en los colegios de abogados y profesionistas, de lo que esté pasando, démosle este tiempo, ¿no?, de los 90 días que se tienen como plazo perentorio para que se pueda armonizar los códigos locales y, por supuesto, el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a este segundo párrafo del 19. De este segundo párrafo del 19, que obviamente tiene que ver justamente con estos tres de 10, de los que comentaba muy brevemente, por lo menos, el maestro y abogado José Antonio Ugalde. ¿Qué van a hacer los abogados o cómo lo van a retomar o cómo lo van a hacer la convocatoria para que los legisladores se den cuenta de estos, pues tú decías, disparates jurídicos que se pueden convertir también en disparates políticos, me creo, José Antonio. Sí, van exactamente de la mano. Nada más, si me permites brevemente comentar, hubo foros de consulta y de eso se trata, ¿no?, de socializar las decisiones y no a veces, como ocurre, es que la gente opinó, la gente escuchó. Hay quienes han opinado que son simples simulaciones, ¿no?, esto de llamar especialistas a escucharlos, pasan dos horas y gracias, ya se le tomó en cuenta. Y cuando vemos la redacción de la reforma, no es así. Sí, sí. Te decía, en el caso concreto del robo a casa habitación, creo que no hay discusión. Los delitos contra los menores, todos estamos a favor de que se castigue la corrupción. Sí, claro. El tema de los fines electorales o el uso indebido de recursos con fines electorales, robo de hidrocarburos, el asalto en carretera, en robo de transporte, todo eso estamos de acuerdo porque todos tenemos esa vida cotidiana que mencionabas, donde nos afectan directa o indirectamente, ¿no?, a través de un amigo, a través de un hermano. Creo que estos foros de consulta son los que vamos a tener, te lo comento, en los siguientes días en Querétaro, por lo menos, y ojalá sea una réplica nacional, ¿no? Se trata de que todos seamos un observatorio nacional, todos seamos observatorios ciudadanos. Cuando te das cuenta que un observatorio está adscrito a X o Y, cámaras, sector, o incluso dependencia, yo dudé un poquito de la objetividad, ¿no? Sí, 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 claro. De repente hay un mensaje que no es ad hoc a lo que está pasando. Sí, sí, claro. Y esto es más allá de lo que puedan aportar los expertos, los especialistas en la materia, los jurisconsultos y expertos, en este caso, que bien lo conocen en la misma práctica cotidiana de litigio jurídico, pues es importante también que haya una convocatoria para que los mismos ciudadanos nos demos cuenta de los errores que de repente cometen los legisladores que hacen y se avientan a una reforma constitucional sin que esté debidamente ni siquiera consensuada y mucho menos que la hayan revisado mínimamente para que lo podamos también nosotros considerar como una obligación constitucional, me creo. Sí, nada más para que lo tengamos bien claro, ya para concluir esta parte, fueron casi 400 diputados y de todas las fuerzas políticas, no quiero mencionar, obviamente hay una mayoría, ¿no?, que todos sabemos en qué sentido va, pero también hubo legisladores que originalmente se oponían, hubo sus propios líderes de bancada que dijeron en estas discusiones, pues hagan un voto en conciencia, ¿no?, es decir, lo que ustedes decidan, se va a respetar. Eso sabe, 377 votos, si no mal recuerdo. Sí, sí, sí. Que por supuesto que legitima la decisión y además las legislaturas de los estados, este, por supuesto que fue más de lo que se requería, ¿no?, eso son de prácticamente 20 legislaturas. Entonces, ¿hay una legitimación legislativa? Sí. ¿Hay una explicación, una justificación? Sí. Y hay una exposición de motivos, te repito, que si la lees, pues hasta te la crees, ¿no? Claro. Pero quienes, en el día a día, en las universidades, en los tribunales, lo vivimos, por supuesto que nos damos cuenta que tiene muchas carencias, aun cuando, insisto, el mensaje sea por una parte jurídico o por otra parte político. Político que sirve para hacer este análisis y esta reflexión. Aquí están abiertos los micrófonos, con mucho gusto para que podamos hablar en voz alta de estas diferentes voces, de estas interpretaciones que se hacen en materia jurídica, y que nos sirva también para que los ciudadanos vayamos dando cuenta de qué es lo que tenemos y a qué nos podemos enfrentar en un momento determinado, si no corregimos o si no se corrige en tiempo y forma, como ya lo está señalando el abogado José Antonio Ugalde Guerrero, justamente este tipo de situaciones que sin duda alguna a todos nos van a generar alguna afectación porque es el marco constitucional que nos da vida y sustento, por lo menos en nuestra vida social, mi querido José Antonio. Pues entonces nada más finalmente decirle a la gente que nos escucha que en estos foros, en estos foros de consulta que se hagan, que participen, que participen, que lleven sus voces, sus opiniones, y sobre todo que nos enteremos. A mí me molesta mucho y a muchos colegas también que la gente opine de manera parcial, de manera irresponsable o a partir de lo que le ocurre o le está ocurriendo en sus intereses. Entonces, abramos la mente, opinemos y en ese sentido veamos cómo funciona tiempo al tiempo, como dicen, estos 90 días son muy importantes porque si no, insisto, no se va a poder aplicar. No se va a poder aplicar, pasan los 90 días y esto ya se quedó firme, digamos, en la reforma constitucional. Exactamente. Bueno, y luego hablaremos de la reforma educativa, que ahí traemos otro galimatías, mi querido... Otro tema, otro tema que habríamos que placer. Y luego de la Guardia Nacional, ¿no te invito a tenerla a testo? Sí, cómo no, platicamos esto también en sus temas. Experto además en este y otras materias, el maestro y amigo José Antonio Ugalde Guerrero, él es el director ejecutivo de la Universidad de Londres, y pues importante sobre todo en este tema que tiene que ver con esta reforma constitucional, el artículo 19, que tiene que ver con la prisión preventiva y los delitos graves, que obviamente requieren una prisión preventiva oficiosa de parte de las autoridades. Como siempre, su opinión es la más importante, ahorita la comentamos con todo gusto y seguimos adelante. Gracias, maestro José Antonio Ugalde, que tengas buen día. Gracias a todos, buen día. Igualmente, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 28 minutos, hacemos una pausa, 238-3800 para que se comunique con nosotros, y en WhatsApp en el 442-586-1011, en Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. La pausa y regresamos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro, con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. La pausa y regresamos enseguida con más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Son días. días de guardar. Gracias. 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 Sábado 20. Gracias. 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 Buen día. Seguimos a oscuras. En los juncos. A pesar de que el delegado se comprometió y también falta bacheo. Gracias. Bendiciones. Que disfrute también de sus vacaciones de parte de Gabriel Ramírez. Gracias, don Gabriel. Saludos, por cierto, a Nicolás Ramírez. Le mando un abrazo. Me mando un mensaje ahí en Messenger. Ahí en la ferretería La Palma. Ahí en Zaragoza. Un saludo. Gracias. Ahí muy cerquita del tanque, eh. Muy amable. Gracias, mi querido Nico. Saludos a toda la familia. Como siempre, saludos al Moy. Amoy, al hermano, ¿no? Que también nos hace el favor de sintonizarnos. Eh, dice, en en la esquina de Avenida Tecnológico con Morelos, calle siguiente a Hidalgo, es necesario un semáforo. Han ocurrido muchos accidentes a los vehículos que salen de Morelos y atraviesan Tecnológico con rumbo hacia Ciudad Universitaria. Los vehículos que circulan por Tecnológico van muy rápido y no dejan pasar, no dejan atravesar esta vialidad. Gracias por sus atenciones. Atentamente, la señora Sandra Canchola. Paso el reporte. Con mucho gusto, doña Sandra. Muy amable. Muchas gracias. Tengo un audio. Es un poquito largo, 1.22, pero ahorita lo checo con todo gusto para poderlo escuchar. Buen día. Yo quiero hacer una recomendación a las personas que están saliendo de la ciudad. Hay que dejar de tirar basura en todos lados. Ya no tiremos tanta basura. Me llamo Verónica. Gracias y que tengan bonito día. Tenemos un audio. Pero es 1.22, mi querida Carmen. ¿Nos da tiempo? Ya es, es demasiado tiempo, ¿verdad? A ver, a ver si ahorita lo podemos escuchar una parte por lo menos. Buenos días. Yo estoy en contra de la reubicación de los árboles. Porque al final de cuentas los olvidan y se mueren. Porque no son regados, me dice don Juan Escobedo. Tuvimos oportunidad de platicar con el gobernador del estado, con Pancho Domínguez, el bien sobre el tema. Dice que todavía no está definido bien el proyecto ahí en Zaragoza. Y que incluso las estaciones o los árboles queden dentro de las estaciones como lo habían planteado. Si por alguna razón se tuviera que remover en algún momento uno, dos o tres árboles. Estos se van a restablecer y se van a poner en la misma, en el mismo lugar dentro de la misma polígono, como le llaman. Para que no haya afectación a la masa vegetal, a la masa vegetal. Y también, creo yo, sería conveniente hacer una campaña de reforestación de los mismos ciudadanos, ¿no? En los diferentes puntos de la ciudad. Usted tiene un arbolito en su casa, no tiene, pues búsquese uno, ponga uno, siembre. Bueno, ¿cómo se dice? Plante uno, ¿verdad? Plante uno, ¿verdad? Y ahí podemos ir abonando también en esta misma causa, ¿no? Desde la casa, desde la casa. No, esto no, yo cuido los otros, pero los míos no. Saludos cordiales desde Colón a la maestra Pati Camacho. Felicidades también por el libro, felicidades también por el noticiero con respecto a la reparación de la adoquín en la calle de Corregidora. El día de ayer se estaba reparando, ya se estaba reparando. Ya lo habíamos comentado también en este espacio, en este espacio de noticias. Y qué bueno, ¿no? Yo tengo ahí la fotografía, pero todavía no se reparaba. Dicen que ya hoy se está reparando, Luchía. A ver, lo vemos, Luchía, que eso sea cierto. Un saludo también a mis amigas, las flores de las huastecas. Y también a usted, licenciado Aurelio Elena Martínez de San Cristóbal. Hombre, pues muchas gracias y salud hasta San Joaquín. Yo quiero uno, yo quiero uno de los libros. Saludos también a las flores de las huastecas. Son mis ídolas. Bueno, así me puso, así lo digo, ¿verdad? Son mis ídolas. Don Víctor González, buenos días, licenciado. Les deseo también un bendecido día miércoles. Licenciado, también mi reporte del día de hoy es para el municipio de Querétaro. Pero para variar, urge vayan a regar los arbolitos. ¿Para qué andan peleando de tantos arbolitos aquí y allá? Si los que están no los riegan ni siquiera. Que se encuentran en Avenida Paseo Santiago. Los arbolitos se están muriendo. Ayer referíamos el de Playa Roqueta, ¿no? Pues van y lo barren, lo limpian, no lo riegan. Que no hay agua, pues sí, no hay agua. ¿Y qué hacemos? Salgamos cada quien con una cubetita, ¿no? ¿Con agua sí? Pues sí, está bien. Pero pues sales un día. ¿Y mañana? Y mañana. Bueno, los arbolitos se están muriendo. Se necesita que los rieguen. Esto de la zona de la gloria hasta el fraccionamiento Santa Fe. Mire, como dato nada más le voy a decir a ustedes en este residencial Italia. Se han colocado pinos, flores. Y al parecer solamente en esta zona se colocó el tipo de riego por goteo. En esta avenida donde no corresponde a una zona residencial. Hacia el trayecto a Tlacote se ve el camellón. Triste, sin plantas, árboles secos, descuidados. Pregunta, ¿acaso para el municipio debe de haber diferencia de servicios e imagen urbana entre las zonas de colonias populares a zonas residenciales? ¿Así debe ser? ¿Eso es correcto? Le mando un abrazo al licenciado Aurelio. Muchas gracias. Que disfrute también sus días de descanso. Se los merece por ser el portavoz de la ciudadanía de Querétaro. Gracias. Atentamente su amigo y servidor. El señor Víctor González. Igualmente yo estoy a sus órdenes, don Víctor. ¿Eh? Rápidamente me dicen respecto a lo de... Decía ayer que Zaragoza está saturada de carros y camiones. El mismo gobierno echó para Zaragoza todo el transporte que pasara... Que pasará por Constituyente o que pasara por Constituyente. Solamente el Corobús ahora quiere hacer lo mismo en Zaragoza. Ahora irá a echar hasta Universidad del Transporte Público. ¿O qué van a hacer? Me dice la señora Marta. ¿No? Pues tiene que buscar la solución a esta problemática, ¿no? Yo hubiera pensado... Bueno, yo no sé nada. No sé nada, ¿no? Entre eso y hacer unos hot cakes, ¿no? Pero pues los camiones podrían circular por la derecha. Que estuviera prohibido estacionarse sobre Zaragoza. Como se supone que está prohibido en Constituyentes. Y que a veces no respetamos muchos. Ah, es que voy a pagar el teléfono. Ah, es que voy al banco. Ah, es que nada más me bajé por unos tacos, unas tortas. Por cierto, saludos a mis amigos del Premio Mayor. Les mando un abrazo, ¿eh? Un saludo. Qué delicia, ¿eh? En el Premio Mayor. Bueno. Saludos. Bueno, sobre Zaragoza. Pues que esté prohibido del lado derecho, ¿no? Y entonces yo tengo aquí mi zapatería. Ya tengo mi negocio. ¿Dónde se van a estacionar estos señores que vienen a comprarme? Si no hay estacionamientos, que también eso es la neta. Bueno, el estacionamiento que está sobre Corregidora, Carmela. Digo, Carmen. Lo cierran a las 10 de la noche. Habiendo tantos lugares. Antros le llaman ahora a los muchachos, los jóvenes, ¿no? Tantos centros de salud, entre comillas. Bueno, bueno. Cierran a las 10 de la noche. Pues también en qué cabeza cabe, ¿no? Acuérdense, somos proveedores de un servicio. Y nosotros también demandamos un servicio de calidad. Ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Tenemos que hacer la pausa porque sigo yo con la humilidad. Mira, ay, ya estoy como con honestidad y combatiendo la corrupción. Bueno, 8.49 de la mañana. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Estéreo Cristal. 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 ¡Gracias! 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 Les enviamos un cariñoso y muy afectuoso abrazo, como siempre, de colegas, amigos y estaciones hermanas allá en Guanajuato. ¡Felicidades! Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con 53 minutos, 8.53. Ya casi nos vamos, Carmen. Ya tengo así como que el pie en la alberca. Está metiendo el dedo gordo así en la alberca. Bueno, yo también los voy a extrañar, me dicen. Yo también los voy a extrañar. Muchas gracias, me dice. Buen día Aurelio, muy cierto lo que dice el abogado Saludos de parte de Nico Ramírez, ya ven, Nico Ramírez ya está aquí comunicándose Para que revisemos estos errores, estas barrabasadas, estas torpezas legislativas Imagínese usted nada más hacer una modificación constitucional con errores Me decía y me explicaba el maestro abogado José Antonio Ugalde No es lo mismo decir robo a vehículo que robo de vehículo Le robaron al vehículo, ¿qué le robaron? Los limpiadores, le robaron la chapa, le robaron la llanta ¿Qué le robaron? ¿Le robó porque iba a dar la vuelta con su novia? ¿Qué es? Que no haya esta precisión Entre otros 10 delitos que ya señalaba también el abogado puntualmente José Antonio Ugalde Guerrero Que inquieto anda también organizando otro tipo de eventos que les van a llamar a todos la atención Muy amable, gracias, saludos mi querido Nico Ramírez, buenos días Esta fuga está desde anoche, es de agua potable en la red, la ubicación privada Pantano, número 109, Colonia El Rocío, en Plaza Sendero Por Plaza Sendero, ojalá pasemos el reporte a la Comisión Estatal del Agua inmediata Inmediatamente, inmediatamente la ubicación, me dice también La ubicación de esta fuga de agua está en privada Pantano, número 109, Colonia El Rocío Cerca de Plaza Sendero, aquí en Querétaro Pasamos al reporte a la Comisión Estatal del Agua Doña Cristina, me comenta también a usted Quiero saber si el apoyo al transporte público es para todo el público, gracias Son para las tarjetas especiales, esta convocatoria que ya la hacía yo a través de la Secretaría de Desarrollo Social Es para los que tienen tarjetas especiales, alumnos, estudiantes, personas con alguna discapacidad O pues personas mayores de los 60 años Soy, sea Ana Cristina Varela Ana Cristina Varela, saludos Ana Cristina Muy amable, Carlos Zúñiga Saludos, lo más peligroso en Semana Santa y sus alrededores De donde va a ser las tres caídas Es la venta de cerveza o de alcohol También, que sean prudentes, ¿no? Que sean prudentes con la familia Dice, soy Santos Valenzuela Quiero uno de los libros también de las Flores de las Huastecas Son mis ídolas Me dice don Santos Valenzuela Pues es que nomás me dejaron el libro y me hicieron favor de dejarme el autógrafo Muchas gracias a mi querido Aldo Camacho A la maestra Pati Camacho, ¿no? Saludos, felicidades Tengo una más Rápidamente Luis Aurelio, buenos días Para que le alcance el tiempo de leer y oír la voz de la audiencia Recórrele el tiempo a sus entrevistados Ya estamos buscando una formita Ya vamos viendo a ver cómo le vamos a hacer para que salgan todas las llamadas Todas las llamadas A ver, el audio que tenemos por ahí pendiente es un poquito largo A ver si nos da tiempo A ver hasta dónde podemos llegar mi querida Lucía Lucía Peña A ver, adelante, por favor Buen día, señor Aurelio Peña Buen día Con respecto a la inseguridad que vivimos los taxistas Nada más sin hincapié Sí, señor Yo también fui víctima de un asalto y un accidente en mi raya de corregidora Y lo que te puedo decir es que el sistema que está manejando la policía de corregidora Ni respeto en ambas situaciones En menos de siete minutos, en menos de siete minutos me atendió la patrulla Sí, 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 sí ¿A qué voy con esto? La policía estatal de Querétaro, a pesar de que estamos juntos, es más lenta Lo vivimos con un compañero, ya tiene rato de esto, como un mes y medio Sí Que tuvo un accidente, agarramos al borrachito Y la policía tardó más de cuarenta minutos en llegar Caray Y no pudo, y no, es más, ni llegó a lo que voy con esto Si van a tener algo de seguridad, pues empecemos ahí Que utilice el gobierno queretano, el sistema que está manejando corregidora Sí Que no estamos a nada Sí Porque la respuesta de parte de la policía corregidora es muy rápida Bueno Que tomen como ejemplo ese municipio, nuestro estado de Querétaro Bueno Eso es lo que quería dar a conocer Bueno, ya no me dijo ni su nombre, hazme favor, hazme favor, caramba, hombre Bueno, muchas gracias, ya nos vamos, como siempre, muchas gracias Gracias también a través de la www.querétaro24y2mediosiete.com Muy amable, gracias también por acompañarnos, sintonizarnos, como siempre, en este espacio Mi querido Eder, muchos saludos, gracias Y estamos siempre, siempre a la orden, saludos a Carmen A Carmen, ahí está lo de la fuga de agua Que ya hemos reportado Mi querido Alacrán Aquí anda el Alacrán, crán, crán Mi querido Raimundo Raimundo, gracias A ver qué me dice Buenos días, señor Aurelio Muy buenos días Buenos días Se la estoy pasando bastante bien Este libro Este bonito miércoles Sí, por aquí nosotros andamos Dándole duro y macizo En el jardín No nos queda de otra Bueno, muchas gracias Por ahí cuídese Por ahí hechos, bendiciones Y por ahí que andamos a la escucha Gracias Gracias, gracias don Raimundo Mi querido Alacrán Ahí a los amigos del transporte público Ya nos vamos Gracias a Carmen Villanueva Que te vaya muy bien, Carmen Aquí nos seguimos viendo Primero Dios Si Dios me da licencia y tarjeta de circulación Que Dios me los bendiga a todos Que pasen buenos días, santos Que tengan chance de estar en familia De estar tranquilos De estar en calma De estar en paz De disfrutarlos Con lo más importante y preciado Que tenemos nosotros en este mundo Que son nuestras familias Gracias Carmen Villanueva Saludos a tu familia también Por cierto, gracias a Lucía Peña En la producción Allá a Liseto Rijos Gracias como siempre Y en la asistencia de producción Y como siempre Gracias a mi querida Jamie Le mando un abrazo Un saludo a Gloria González Al equipo de Querétaro 24 Y con Medio 7.com También vamos a dejar Esas transmisiones Vamos a subir las cosas En la plataforma De la información Que vaya ocurriendo Durante las próximas horas Pero también tomaremos Un descanso Que me parece es merecido Para todos Gracias Soy Aurelio Peña Gracias por su compañía Y sobre todo mucho agradezco Y aprecio El favor de su confianza Buenos días Y hasta la próxima Las noticias Las noticias son de todos Y la gente nos elige Porque con En la próxima Gracias.